Pues bien, vamos a seguir con el menú, vamos a crear otro escenario, un script llamado menú, venimos aquí y creamos un script menú, que también va a ser un head stage, un gestaje, escenario, crearemos un título, como habíamos visto antes con gel de text, aprovecharemos la misma fuente que hemos usado antes para la información de vida y de ítems cogidos en este caso, marco el A, porque realmente el A es el de offset 0, que es la primera letra de la fuente. Pondremos título de platform game, lo centraremos y le pondremos color amarillo. Y lo mismo vamos a hacer con este otro texto que colocaremos abajo y pondremos press button to start y por defecto será blanco, que es el color por defecto. Entonces, para probar el menú, vamos a guardar primero, menú.py, nos vamos a main.py y vamos a cambiar esto por menú, ¿de acuerdo? A ver, por menú y ejecutaremos y veremos esto, ¿vale? Que es lo que hemos creado en este menú.py. Entonces, vale, vamos a crear la lógica, pues, de lo que sería darle al botón para que parpadee el texto y lancemos lo que lanzábamos antes, el stage.py. Entonces, para empezar, vamos a crear un pad, en el menú, veamos, vamos a crear un pad, aquí. Bien, nos vamos a guardar el texto del press button to start para hacerlo parpadear y nos vamos a crear un booleano que nos va a indicar si ya estamos yendo hacia, o sea, ya le hemos dado la barra espaciadora para cargar el escenario, entonces aquí, en el constructor, crearemos el pad, vale, aquí pondremos que press es igual a ttd, vale, nos guardamos el controlador ahí, y ahora haríamos un virtual move para gestionar la lógica, vale, si estamos, si estamos, ya le hemos dado la barra espaciadora y el efecto que vamos a ponerle se ha terminado, entonces vamos a abancar el escenario y si pulsamos el botón, en este caso la barra espaciadora, por el preset que hemos creado, el preset cursos, creamos el efecto, lo lanzamos, vale, que sería 10 veces cada 50 milisegundos, y esto lo ponemos a true, entonces, vale, simplemente lo ejecutamos, si lo damos, pues ocurre exactamente eso, vale, creamos el efecto y aquí cuando el efecto vence, expira, el gtcxcon dice que es 0, mientras el efecto está funcionando, esa función estaría devolviendo 1, porque realmente hay un efecto en marcha, vale, pues una lógica sencilla, vale, para lo que sería construir un menú, pues sencillo, que nos permite arrancar el escenario. Pues bien, ya que tenemos menú, del mismo modo que pasamos, bueno, vamos a pasar al menú cuando nos quitan toda la vida, haremos lo oportuno, pues cuando recogemos todos los ítems en pantalla, cuando cogemos todos los ítems en pantalla, vamos a pasar de fase, al siguiente escenario, entonces, ¿cómo haremos esto de saber si hemos recogido todos los ítems del escenario? Pues vamos a utilizar un método del estaje, que es el GendomObjects, este método le decimos un tipo de clase, os acordáis del clase id, pues indicamos, bueno, pues cuéntame los ítems que hay, y eso, pues si el número de ítems que hay es 0, consideramos que ya se han recogido todos y entonces haríamos lo oportuno. Para ello nos iremos a player.py y aquí donde en el Spray Collision, vale, en el Spray Collision, habría por un lado que mirar, que si la vida es mayor que 0, o sea, después de coger, de que nos quitan vida, si seguimos teniendo vida, pues hacemos el efecto de parpadeo y en caso contrario, pues consideraríamos arrancar el menú el menú .py, vale, y en el caso de los ítems, pues parecido, aquí vendríamos y aquí haríamos si el número de objetos es 0, así que si el número de ítems es 0, pues arrancaremos el siguiente estaje que vamos a hacer que sea el mismo escenario, porque no tenemos otro, ¿vale? pero ahí pues podríamos diseñar otro escenario, tener otro script y lanzar otra cosa. Si esto lo ejecutamos, de acuerdo, si ya vamos aquí, a ver si cogemos el ítem, pues vuelve a arrancar a través del mismo escenario, en este caso sería el siguiente, porque como solamente hay un ítem, lo que vamos a hacer es reducir un poquito el ancho, vamos a aprovechar, reduciremos el ancho del ítem para que nos permita llegar hasta el el enemigo vamos allí vamos allí a ver item y aquí podremos si os acordáis podemos, lo suyo sería hacer esto como forma más correcta de hacerlo entonces ahora ya tendríamos el ítem vas ajustadito, vamos aquí nos quitan toda la vida va, volvemos al menú, ¿vale? bien esa lógica tan sencilla, ¿no? todo eso se podría complicar lo que quisiéramos, pero al final, como se enlaza, es así de sencilla pues bien, vamos a agregar ahora sonidos a nuestro juego vamos a agregar, así que a modo de ejemplo, pues un sonido para cuando comencemos una partida de menú utilizaremos el archivo OGG Start OGG ¿vale? yo recomiendo utilizar OGG para los sonidos de los juegos, pues es un formato que comprime bien y tiene buena calidad y además es el que más, es un formato que se utiliza bastante en videojuegos se puede utilizar otros WAV, MP3, pero convenientemente yo recomiendo OGG y en este caso, pues, vamos a utilizar OGG entonces, vamos a hacerlo cuando enlacemos el menú cuando cojamos un ítem, cuando nos quite en vida y cuando el jugador salte por ejemplo, esas cuatro situaciones, para ver un poquito ejemplos de todas ellas en el caso del menú, pues nos iríamos al menú y aquí, pues, nos crearíamos una variable, una propiedad y vamos a crear un sonido y vamos a crear un sonido tan sencillo como esto y ahora, cuando le damos la barra el Sloan Play y lo requerimos Pues ahí lo tenemos ¿vale? vamos a hacer lo mismo pues cuando goremos un ítem o cuando nos quite en vida porque nos iríamos al player y aquí pues nos creamos un Sound Live y un Sound Ittem Y lo mismo, tenemos aquí y lo creamos, hype, new object, zone, lo hemos llamado, a ver, daño, la magia, ojo, y lo mismo con el sonido del item, que lo hemos llamado, item, ojo, g, vale, entonces cuando nos quiten vida, eso lo haríamos aquí, cuando nos quiten vida, son live, play, y cuando consigamos un item, son item, play. Y claro, aquí el tema es que como hagamos el item y nos vamos, lo que vamos a hacer es crear otro item en la escena, así tenemos dos, aquí, nos vamos aquí, donde creamos el item, aquí, pues nos vamos a crear aquí otro, en 150, 175 mismo, a ver, si no lo hemos dejado muy lejos, a ver, pues aquí, cogemos el item, ves, hemos hecho ruedito, aquí tampoco, vale, ahora hay que coger, y lo dejo a vosotros en el player, se crea otro objeto de sonido, le asociamos el tube ogg, aquí, vale, iríamos aquí, iríamos el soundjump, es igual, donde hemos hecho esto, y cuando salta el personaje, que sería cuando le damos aquí, pues, soundjump, play, vale, vale, pues nada, fácil lo de los soniditos. Pues bien, ya la vamos a ver, cómo agregar música, ¿no? Pues es igual de sencillo, por ejemplo, vamos a agregar dos, vamos a poner una música en el menú y otra música en el escenario. En el menú, pues vamos a menú, vale, y aquí, donde, y aquí crearemos un, pues eso. Música con GL Music. Exactamente igual, cargaremos en este caso, vamos a usar MP3, porque estos tal cual los hemos bajado de internet, y le vamos a indicar que queremos que sea loop, o sea, que de vueltas infinitas la, la música. De manera que aquí, al este, al comenzar la escena, haremos un, play de la música, y, y va, ah, correcto, veis, os había olvidado que esto ha de ser una propiedad para tener acceso en ese start. Y de la misma manera, iríamos al escenario, y en el escenario, también, crearíamos una música, que sería el otro MP3 que nos hemos bajado, o mi, no, o mi, o mi, o mi, bit MP3, también loopable, y le bajaremos un poco el volumen. ejecutamos. Pues nada, así de sencillo exponer musiquitas. Así de sencillo exponer musiquitas. Pues bien, por simplicidad hemos considerado disponer todos los recursos en la misma carpeta Ahí todos juntos, ahora son pocos y bueno, se puede aceptar Pero imaginaros que tenemos un montón de texturas, sonidos, ahí todo en la misma carpeta Es un desastre, un cajón desastre Entonces lo suyo sería crearse una carpeta data Ahí a la misma altura que donde estamos Tenemos nosotros el punto de arranque Y dentro de ese data ya tendríamos carpetas para las traducciones, las texturas, los scripts, los sonidos Por ejemplo, aquí dentro de data he puesto ahora músicas Y dentro de músicas aquí tengo los mp3 de antes Bien, pues si vamos por ejemplo al menú Aquí indicamos la referencia data music, que es donde está ahora Y en el estaje Pues habría que hacer exactamente lo mismo ¿De acuerdo? Eso lo tendríamos pues con todo Con los scripts, con los sonidos, de esa forma pues todo queda ordenadito Y luego hay un apartado en la wiki donde se dice cómo se compactan o se montan las OPPs Y eso pues también permite que esa gestión también sea más sencilla a la hora de encapsular todo dentro de un zip Un poco más, un poco es contar, o sea, un poco hacer el hincapié en esto Que hay que ordenar los archivos y buscar la forma de, pues eso Trabajar de una forma un poquito más ordenada que como hemos hecho en estos momentos Pues bueno, ya hemos concluido el tutorial Hemos aprendido lo básico para afrontar un proyecto de un juego de plataformas 2D Realmente es muy básico, pero yo creo que contiene un poco la esencia, las bases de este juego Que puede llegar a ser muchísimo más complejo, ¿no? En ese sentido podríamos extender este tutorial pues con más cosas como tener diferentes escenarios Edición de escenarios, escenarios con scroll Diferentes tipos de enemigos, de ítems, disparos Complicar el interface, el game over, decoración super puesta Diseño y carga de escenarios con Gamesaurus Bueno, se podría hacer esto muchísimo más complicado Podríamos seguir abordando esto sin problema Y bueno, a mí me interesa al final, pues si te ha resultado interesante Y en ese caso pues también dejar comentarios, dudas, sugerencias, etc. En los canales donde esto se está publicando Y nada, esperamos que hayas aprendido más cosas Que hayas servido para reforzar conceptos Y que te animes a poder seguir Y nada, a participar de todo este conocimiento Pues venga, nos vemos en un próximo tutorial Y gracias por hacerlo Y saludos